El proyecto Talent House de San Sebastián en el norte de España para investigadores de alto nivel de todo el mundo ha recibido a 16 talentos mexicanos que participan en proyectos científicos y empresariales diversos. En sus cinco primeros años el programa ha recibido más de mil investigadores de 60 nacionalidades, de los que el 77% son extranjeros. El investigador mexicano Víctor Bermúdez, residente y partícipe del proyecto Mestizajes con el Centro Internacional de Física de San Sebastián, explicó, se beneficia el trabajo en su campo de estudio. Claro, es un desafío primero porque estoy vivo rodeado de científicos que son personas que problematican el mundo de una forma distinta y conciben lo que un problema es de otra manera. Es muy enriquecedor al mismo tiempo. La estancia promedio en el lugar es de 109 días y el 75% estuvieron allí solos y un 25% acompañados de sus familias. La residencia cuenta con 80 apartamentos y espacios de diversos tamaños, tanto individuales como familiares. El lugar que se financia con los ingresos por alquiler de los investigadores y las empresas es uno de los pilares de Fomento San Sebastián, área que se encarga del desarrollo económico de la ciudad. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.